muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director general de la policía nacional mayor general eduardo alberto ten introdujo cambios en 16 puestos de mando preventivos investigativos y de planificación de la institución con el objetivo de seguir fortaleciendo los niveles de seguridad ciudadana en todo el país entre los miembros de la institución del orden designados figuran seis generales y diez coroneles quienes en adelante pasan a comandar 16 direcciones los generales designados como nuevos directores son jorge mancebo bautista director central de prevención francisco romer lópez dirección regional central del distrito distrito nacional ernesto r rodríguez garcía dirección regional cibao central santiago juan pablo ferreira veras dirección regional noreste san francisco de macorís josé mora reinoso dirección regional sureste san pedro de macorís y francisco osoria de la cruz dirección regional este la romana gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias